El 25 de octubre Los que no votaron al gobierno ¿Lo podrían votar en una próxima ronda? ¿O es todo voto opositor? ¿Qué se sabe? Uno puede decir que Scioli llegó a un techo Porque hizo una campaña muy buena Y recogió todo lo que podía recoger Gran campaña personal Sin errores Después de la elección Metió la pata inesperadamente De una manera muy ingenua Mucho más tratándose de Scioli Pero bueno, durante la campaña Scioli no cometió errores Y uno puede decir Hizo la mejor elección que podía ser Eso avalaría la idea De que el resto va a ser difícil De cosechar Porque no son votos Que están muy dispuestos A votar al oficialismo Del otro lado Macri no hizo una elección tan buena Porque creo que no hizo Una campaña tan buena Principalmente me parece que Desaprovechó oportunidades Y me parece que quedó un poco golpeado Por el tema Santa Fe Después lo de la ciudad Y fue y volvió Tardó en acomodar su estrategia A una situación en la cual Ya no había un tsunami del cambio La sociedad lo va a convertir en presidente Porque quiere cambio Tenía que adaptarse A una situación donde había que trabajar más Y eso lo fue haciendo Pero probablemente con un cierto retardo Bueno, eso se pagó Se pagó Podría haber hecho una elección mejor Eso en alguna medida Habla bien de sus perspectivas Porque si corrige Va a crecer más fácil Que Scioli Entonces uno podría poner las cosas En esos términos Y decir es cierto que Scioli necesita crecer poco Pero le va a costar Tanto como a Macri Crecer tal vez un poco más ¿Y qué papel en esa descripción ¿Qué papel podría caberle a Massa? Bueno, eso está por verse Por varios motivos Uno es que Massa puede ser Una campaña más peronista Y enloquecer a Scioli O puede ser una campaña más opositora Y complicarle la vida a Macri Y esas son cuestiones De decisión estratégica Que tienen poco que ver No puede ser A ver, perdón Puede ser las dos cosas Pero de todos modos No puede ser una campaña Peronista-opositora Sí, también puede ser Las dos cosas al mismo tiempo Pero a alguna le va a salir bien Y a otra probablemente no tan bien Y a alguna le va a poner más énfasis Y a otra no Tal vez por las chances que él vea Y tal vez también por las apuestas Que haga Él puede saber ya Que a esta altura No va a ser presidente Y que le conviene Que el peronismo siga dividido Para tener más chances a futuro Y le va a resultar más fácil Cooperar con un gobierno De Macri Que con uno de Scioli Que probablemente absorba Todo el peronismo Y a Massa Lo deje afuera de juego Digamos, ¿no? O a jugar a la tercera división Entonces Esa situación Puede ser un cálculo estratégico Combinado también Con una visión De la situación En la cual dice Me conviene apostar a esto O aquello Y lo mismo van a ser De la Sota Rodríguez Sá Y otros actores Se dice que la Sota Es más proclive A no romper La unidad del peronismo Que Massa Pero ya la rompió Pero de hecho Parece que no tanto Tal vez Hay un acuerdo Más de largo plazo Entre los dos Y eso podría Significar Primero Que haga una campaña Que le complique más la vida A Scioli y a Macri Y segundo lugar Que estén más abiertos De lo que parece hoy A un acuerdo Para la segunda vuelta Ahora después Hay también En el escenario Dando vuelta Un residual de votos Que es importante Digamos Por ejemplo El residual de aquellos Que quedaron afuera De las PASO El residual de aquellos Que no fueron a votar No voto impugnado Y en blanco Porque eso no lo contiene Sí, sí, sí No, no Gente que las PASO No le interesa Exactamente Digamos Este es un lote Que también Es difícil determinar En verdad O por ahí vos tenés Una impresión más acabada Que la mía Hacia dónde Podría ir Incluso se habla De los votos inundados La gente que no fue a votar No fue una parte De los que ya estaban inundados En ese momento Estaban con problemas De inundación Y tenían que Estar tapando Los agujeros del techo Antes de tener que pensar Si iba a votar Y probablemente Para ir a votar A quien Tal vez es parte responsable De los agujeros En el techo Digamos Y entonces Bueno No tengo ganas Digamos Eso Uno podría decir Bueno Tal vez lo favorece A Scioli Si deja de llover Y si deja de meter La pata Con viajes ridículos Digamos Porque son votantes Más cercanos a él Digamos Hay otros que dicen Que los que no fueron A votar Fueron especialmente Sectores medios Cansados De todos estos turnos Electorales Y que votarían Más bien a Macri Digamos Dice Vamos a votar Cuando vaya en serio Cuando esto tenga Algún significado Todo esto contribuye A que esté todo abierto Un escenario Donde no se puede saber Digamos Y además de esto Interviene la realidad A través de procesos Económicos y políticos Que encima Complican todo Porque hay novedades Todos los días Digamos El dólar sigue subiendo Va a haber muchos problemas Si siguen Ajustando sus economías China y Brasil Bueno es evidente Que no va a permitir Que el veranito De reactivación del consumo Que hubo en el otoño Dure durante el invierno Y primavera El tramo que queda Hago una pregunta Vos decías recién Scioli hizo una muy buena campaña Y sin duda la hizo Apoyada con una publicidad Fantástica Sí, no, no Es impecable Muy buena Y este Ahora Este es el Scioli Candidato de Cristina A disgusto Pero candidato de Cristina Es el Scioli Con Salini en la boleta Con el kirchnerismo Todavía Empezando a despedirse Pero muy vital En el centro de la escena El 38,4% de Scioli ¿Es el techo De Scioli O es el techo Del voto kirchnerista? O del peronismo kirchnerista? Bueno, ahí está la cuestión Esta de que Scioli puede Mejorar sus posibilidades Si toma alguna Alguna Algún giro De mayor diferenciación Y trata de capturar Los votos que también Quieren algo de cambio No solo continuidad Eso se complicó un poco Con la elección De Aníbal Fernández En la provincia Digamos, ¿no? Que es continuidad Secas Igual que Kicillof Y que encima Además hablan todo el tiempo A diferencia de Sanini Que está callado Aníbal Fernández y Kicillof Siempre tuvo callado Sanini Sí, por eso Y los otros siempre hablaron No es una figura Que complique Una campaña electoral Tal vez va a complicar Un gobierno eventual De Scioli Pero no la campaña electoral Aníbal Fernández Y Kicillof No son lo mismo Digamos, ¿no? Son la representación De los dos problemas Más serios Que tiene hoy El gobierno Los problemas económicos Y los problemas judiciales Institucionales Entonces la verdad Es que eso no ayuda A Scioli a hacer ese giro De todos modos Lo puede intentar Y Cristina Incluso yo creo que Tal vez va a ayudarlo Digamos, ¿no? Y hasta ahora está Tanto lo está ayudando Algunos dicen que Tanto lo está ayudando Que ni siquiera lo saludó Después de ganar las PASO Exactamente Y eso Eso me parece que es Es un gesto Que el Kirchner El Kirchnerismo Siempre hizo Durante las campañas Fue muy moderado ¿No? Recordemos Que nunca hizo campaña De la mano de Bonafini La Cámpora En pleno Hoy Está tomando Algunos riesgos Por ese lado Porque bueno Tienen que votar a Scioli Entonces como hay que votar a Scioli Tienen que poner un poco De Cámpora Y núcleo duro Alrededor Bueno, el famoso 2011 Fue Amén de todo el peso Que tenía el fallecimiento De la experiencia Fue también una campaña Muy moderada Armónica Sí, sí, sí También recuerdo Y no me lo olvido nunca Que el primer acto público De Cristina Fue el Vamos por todo El primero Pero después de votar Después de votar Te contamos lo que vamos a hacer Exactamente Bueno, ya lo explico Mene fue el primero que dijo Si decía lo que iba a hacer No me votaban Se inventó muy poco últimamente Marcos, muchísimas gracias Gracias a ustedes Gracias Nosotros de acá Vamos a dar premios Y tenemos una de premio Tres por lo menos Hoy tenemos tres Pero bueno Tampoco se pongan todos contentos Medalla de oro, director Nosotros vamos donde tenemos que estar